¿Qué truco psicológico conoces para volver loco a los demás? Cuando no estás de acuerdo con alguien, reemplaza el pero con y. Es increíblemente desarmador y desconcertante cuando la persona con la que estás discutiendo deja de discutir contigo sin darte cuenta. La explicación larga de esto es que cuando usas la palabra pero, el destinatario se enfocará en la parte que sigue la palabra pero, mientras que el uso de la palabra y hace que el destinatario se enfoque tanto en la parte anterior como en la posterior. Un ejemplo para aquellos que aún no lo entienden es este. Jane se olvida de cerrar la puerta del local. Entonces yo le digo, se suponía que ibas a cerrar anoche. Jane, no podía, ya era muy tarde. Yo, y aunque fuese tarde, era tu responsabilidad cerrar la puerta. Jane, ¿qué pasa con Jack? Él también podría haber cerrado. Yo, sí, él podría haberlo hecho y sigue siendo tu responsabilidad. Utilizar y no solo reconoce lo que el otro dice, sino que también te permite mantener su declaración y tu propia declaración con los mismos pesos ante el otro. En cambio, al usar pero, las personas evitarán prestar mucha atención a lo que sea que digas, ya que contará como un ataque y seguirán fieles a sus ideas. Usar y también mantiene el punto central de la conversación, mientras que los peros alejan progresivamente lo que en realidad se quería resolver. Además, y sigue siendo tu responsabilidad, suena mucho menos agresivo y más reflexivo que, pero sigue siendo tu responsabilidad, lo cual neutraliza la discusión en vez de volverla una pelea. Mi jefe maneja el estrés de manera terrible, así que, en las reuniones de uno a uno con sus empleados, tiende a enojarse y pasa la hora quejándose de la gente. A veces, la gente termina siendo destruida y gritada por mi jefe en esa reunión de uno a uno, que se supone que es para su desarrollo. Cuando comencé en mi departamento, notó que me estaba poniendo perfume y dijo que su esposa usa el mismo. No es nada elegante, solo uno que es ampliamente conocido. Cada vez que entro en mi uno a uno con él, aplico el perfume justo antes. Por lo general, me habla muy suavemente y no me critica como lo hace con los demás, y estoy bastante seguro de que es porque el perfume lo hace pensar en su esposa. Es increíble que se necesite algo así para que un jefe te trate humanamente, pero funciona. Si quieres asustar a las personas para algo como una broma, evita hacer algo completamente convencional. Por ejemplo, al entrar a un ascensor con ellos, no te des la vuelta para mirar hacia la puerta. Mira a la pared opuesta después de presionar el botón. La gente se asusta muy fácilmente porque no estás haciendo lo que la gente normal haría. No funciona en Suecia, no solemos mirar hacia la puerta. Todo el mundo simplemente mira al lado opuesto del otro. Así es, nuestra sociedad no está tan basada en que todo tiene que estar alineado y cuadrar todo el tiempo, como las personas en el ascensor mirando al mismo lado. También somos bastante fríos comparado a los extranjeros, y tampoco nos gusta hablar entre nosotros si no somos cercanos. Es algo así como si todos fuésemos introvertidos, pero realmente no lo somos. Solo somos muy fríos. Si has estado en un espacio muy cerca de un extraño como un ascensor, biblioteca, etc., y ninguno de los dos se ha saludado ni ha hablado, cuando te vayas di, fue un placer conocerte, y luego vete. Una vez hice esto y me dijeron igualmente, me desconcertó mucho. Ofrécele un chicle a alguien, pero no tomes un pedazo para ti. Si lo miras y te ríes mientras lo mastica, lo volverás paranoico con lo que le hayas dado. Inmediatamente después de que alguien vea la hora, pregúntales qué hora es. Lo más probable es que terminen volviendo a ver la hora. Diablos, esto me pasa todo el tiempo. Si estás comiendo con ellos, hazles una pregunta tan pronto como coman un bocado. ¿No serás tú un mozo? Dile, no te preocupes, apenas se nota. Si la víctima es mujer, la dejarás muy paranoica. Todo bien, pero el problema es que las chicas no me hablan. Si alguien está a unos 10 metros detrás de ti, mientras ambos caminan por un pasillo, y se acerca a una esquina de 90 grados, dobla la esquina y corre muy silenciosamente. Una vez que estés muy por delante de la persona detrás de ti, camina a velocidad normal nuevamente. Cuando doblen la esquina, se sorprenderán al ver lo lejos que ahora estás en comparación a antes. Hay un tipo que suele caminar a casa desde la estación del tren al mismo tiempo que yo. No sé su nombre ni exactamente dónde vive, pero debe de vivir en algún lugar cercano a mí. Hay muchas rutas que puedo tomar, y siempre hago lo que acabas de describir. A veces lo veo tomar una ruta diferente a la habitual, buscando interminablemente el atajo que debo de haber tomado para estar tan por delante de él. Pero no hay ningún atajo. Siempre que me pierdo de vista, corro para ser más rápido que él. Pasó durante años hasta que la cuarentena evitó que lo volviese a ver. A veces me pregunto si sabe lo que estuve haciendo. Así que tú eras el maldito... Dile a alguien que quieres jugar piedra, papel o tijera. Mientras ambos se preparan para la cuenta regresiva, felicita su camisa o algo para desconcentrarlos y que comience en la cuenta regresiva. Luego elige piedra. Cuando interrumpes la concentración de alguien durante el juego, automáticamente irán a por lo más reciente en su cabeza que será tijera. Piedra, papel o tijera. Funciona todo el tiempo hasta que se dan cuenta de que los estás manipulando. Para hacerla aún más efectivo, felicita sus tijeras. Dios mío, a mi novio le gusta desafiarme a piedra, papel o tijera todo el tiempo cuando hay que hacer algo que ninguno de nosotros tiene ganas de hacer. Cosas como levantarnos para llenar un vaso de agua. Dejé de jugar porque seguía perdiendo. Ahora tengo un truco para probar la próxima vez. Actualizo. Funcionó. Utilizo este truco todo el tiempo cuando alguien me grita por teléfono. Quédate completamente en silencio. No los ignores y habla cuando debas de hablar. Pero cuando están hablando, no digas nada. Sin aja. Sin mmm. Sin, ya veo. Nada. Prívalos de toda retroalimentación subconsciente. Realmente tienes que esforzarte porque los humanos naturalmente tratan de alimentarse verbalmente unos a otros en una conversación. La otra persona sentirá rápidamente que algo anda mal en la conversación. Y por lo general, la desviará lo suficiente como para dejar de gritar y te dirán lo que realmente quieren. Es la mejor manera de callar a alguien sin ser grosero. El profesor de semiótica me lo enseñó. Funciona igual de bien en persona. Pero es más complicado cara a cara, ya que también hay que evitar asentir, mover las manos y hay que mirarlos directamente a los ojos. Cuando sé que no le gustó a alguien o es indiferente o frío, le pido que me haga favores simples. Cosas como pasarme una bebida de una mesa o hacer una pequeña tarea sencilla y luego agradecerles y decirles que me ayudaron mucho. La gente en general se observa a sí misma y quiere dar sentido a sus propias acciones. Al ayudarte, inconscientemente cambiarán lentamente su opinión de ti de negativa a positiva. Es una manera fácil de entablar relaciones y aunque no molesta a alguien de forma consciente, a veces la gente acaba siendo tu amigo y no tiene ni idea de cómo o por qué. Vaya, todo lo que la gente decía de ti era verdad. Sí, una vez vi a un tipo que estaba siendo regañado por su jefe decir, maldita sea, no estaban mintiendo sobre ti. Increíble. Y la expresión del rostro de su jefe dejó en claro quién había ganado esa pelea verbal. Uno de mis jefes siente la necesidad de contradecir todo lo que digo, sin importar la poca importancia que tenga. Ella se pone de humor. Probablemente debería ver a un terapeuta. Cuando ella hace esto, empiezo a estar de acuerdo con lo que dice, pero lo expreso de manera un poco diferente y hago mi tono un poco discutidor. Pero básicamente soy un loro. Efectivamente, contradirá lo que digo. Así que lo hago de nuevo. De acuerdo con su nueva declaración, podemos seguir así durante mucho tiempo. Ella discute consigo misma. No ayuda en nada, pero lo encuentro divertido. Es el equivalente conversacional de mi hermano agarrando mi mano y golpeándome en la cara con ella mientras dice, ¿Por qué te estás golpeando? Deja de golpearte a ti mismo. Necesito algún ejemplo real de esto. Por ciencia y por entretenimiento. Por entretenimiento científico. Algunas veces teníamos un gran proyecto terrible en nuestro departamento que necesitaba toda nuestra atención. Y tenía una fecha límite ajustada. Elegí algo sobre lo que ser optimista. Como, al menos hicimos una revisión de ese directorio recientemente. Eso lo hará más fácil. O, bueno, tenemos que centrarnos en optimizar el personal. Eso podría ayudar. Y ella decía, Eh, en realidad será muy difícil por esta otra razón. Y luego enfatiza todo con un aspecto desafiante. Así que digo, Oh, sí, es verdad. Luego ella inmediatamente se daría la vuelta y diría, Pero estaremos bien debido a esa revisión del directorio. Sí. Entonces respondo, Por supuesto, esa revisión no será útil. Luego ella vuelve a estar negativa. Este cambio entre optimismo y pesimismo continuará como mínimo unas tres veces. Llevé a mis hijos y a dos de sus amigos al parque de patinetas cuando tenían entre 8 y 10 años. Un niño, de unos 12 años, los acosaba constantemente. Estaba con otras dos personas. Como adulto, no podía hacerle mucho al acosador. Pero no quería ver a mi grupo tener que irse debido a ese niño. Así que le dije a mi hijo mayor que se quedara mirando al acosador la próxima vez que se le acercara. Y que luego le dijera sorprendido, Tienes un ojo más arriba que el otro. Y luego se vaya patinando. Luego, uno por uno, los otros tres niños de mi grupo pasaron patinando junto a él. Lo miraron. Luego fueron con mi hijo y dijeron, Sí, tienes razón. El acosador se acercó a sus dos amigos y debió haberles preguntado si era cierto que sus ojos eran desiguales. Los dos lo miraron por un minuto cuestionándose y luego le terminaron diciendo que sí. Comenzó a llorar y salió del parque. Me sentí un poco mal por él, pero no tan mal como cuando estaba acosando a mis hijos y a sus amigos. El acosador no tenía nada de malo en sus ojos. Pero así somos los humanos con los efectos y la simetría. Bastante quisquillosos. Cuando estaba enseñando en el centro de la ciudad, un alumno de unos 15 años me gritó, frente a toda la clase, que me vaya al diablo cuando dije que tenían que dejar de hablar y prestar atención. No le grité ni le regañé, solo dije que no nos hablamos así. Luego hice que fuera una prioridad absoluta recibirlo en la puerta y preguntarle cómo le estaba yendo al día. Un par de semanas de esto y le pregunté si quería ayudarme con mis presentaciones de PowerPoint. Antes de que te dieras cuenta, tuvo la influencia positiva que necesitaba y tuve un aliado maravilloso para ayudar a que mi clase se desarrollara sin problemas. A veces, cuando una persona actúa en tu contra, no tiene nada que ver contigo ni con lo que hagas. Si no, es porque esa persona le está pasando mal o está herida por dentro. Muéstrale que te preocupas por él y podrás cambiar su perspectiva por completo. Muéstrale que te preocupas por él.